En una manada vi de un potro que me gustaba Me fui con el hacendado, señor traigo una tratada Quiero que me ve un caballo, por mi llegó a Colorado O el caballo es el que quiere, le contestó el hacendado Un potro lobo gateado que ayer vive en el corral Que charros y caporales no han podido tomar Te doy mil quinientos pesos y el pundro se lo regaló El cabuche había pensado meterlo por malo al carro Que charros y caporales a todos los ha tumbado Luego que ella se hizo de él, el charro le echó una hablada Ahora juega mi caballo con su yegua colorada La carrera la dejamos pa'l día de la candelaria Le contestó el hacendado, no pienses que tengo miedo Vámonos a la oficina a depositar el dinero Y la fecha la dejamos pa'l 23 de febrero Por fin se llegó la fecha de la carrera famada Volaban peces trunchados a la yegua colorada Y al potro lobo gateado ni quien le apostara nada Arrancando el partidero y el caballo no cedía Toda la gente decía que caballo tan violento No más alas le faltaban para volar por el viento Y la yegua colorada se desangrará muy fina Todos le tenían respeto por ligera y burladina Y el potro lobo gateado le quitó lo presumida Y acuñezca me despido y pensé lo malcantado Aquí termina el corrido de un charro y un hacendado De la yegua colorada y el potro lobo gateado